Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video análisis del canal, hace unas semanas atrás me llegó esta interesante propuesta básicamente me dijeron si te gusta SnowRunner este Heavy Duty Challenge es para vos, sinceramente acepté sin pensarlo dado que soy bastante fanático de la saga del barro por lo tanto lo acepté, este Heavy Duty Challenge viene de la mano de Aerosoft y Nanogames, Polisher que ya tiene una experiencia importante dado que son los mismos del Farm Bus o el OMSI 2 entre otros, los que ya conocen la marca desde hace un tiempo sabrán que son juegos que vienen muy verdes a bajo costo lo que genera que se le tenga que dar un buen tiempo para pulirlos o mejorarlos, pero como siempre digo sin más preámbulos pasamos al análisis por ser una calidad aceptable todos los caminos que tenemos están licenciados lo que significa que es una recreación correcta de los mismos cabe aclarar que están basados en la competencia European Track Trial, otro detalle a destacar es su física también copiada casi a la perfección dado que se ve el funcionamiento de los ejes, el peso de los camiones, como si también como trabaja la tracción de los mismos apartado más que correcto, lamentablemente no puedo decir lo mismo en la optimización ya que es penoso el juego les cuesta muchísimo llegar a los 60 cuadros, siquiera aún poniendo la calidad en baja como mencioné en el anterior apartado, al estar basados en modelos reales, estos están bien recreados, correctos y cumplidores musicalmente no tiene nada para ofrecer, solo un par de melodías que acompañan el menú y poco más la premisa es bastante sencilla, tendremos que realizar diferentes pruebas en países de la Unión Europea en caso de no conocer los Track Trial, paso a comentarles que básicamente es una carrera de obstáculos en las cuales se debe completar en el menor tiempo posible, además de que obtendremos un puntaje el mismo lo obtendremos o perderemos según como ejecutemos los desafíos de esta carrera por ejemplo, si retrocedemos para acomodarnos y subir una rampa llena de troncos perderemos puntos si golpeamos los puntos de control también perderemos gran cantidad de puntos el juego nos obliga a realizar las maniobras lo más clara posible, sin errores algunos como es lógico en este apartado no encontraremos nada relevante, pero si puedo comentarles que hubiese estado bueno haber realizado un mejor sistema de campaña, lamentablemente y a simple vista son pruebas sin ningún trasfondo, al menos alguna reseña histórica o el porqué de realizarlas dispondremos de 12 camiones de los cuales 3 tendremos para seleccionar al principio, el resto los podremos comprar con los puntos obtenidos en las 12 pruebas de los 3 campeonatos que posee el juego adicionalmente podremos mejorar nuestros vehículos para que las pruebas se nos hagan un poco más sencillas, no tiene multijugador alguno, algo aceptable dado que estas competencias son por tiempo, lo que si tendremos un panel mundial con el cual poder medirnos con otros jugadores y luchar por el podio más alto de dicha tabla, completar los campeonatos mal adquisición de los camiones nos va a costar unas 8 horas aproximadamente, su precio en argentina es de unos 2.100 pesos más impuestos, afuera nos costará unos 30 dólares, dada la situación en la que está el título sinceramente recomiendo esperar una oferta y estar seguro de que los problemas de rendimiento estén resueltos, una pena porque en general su concepto no está nada mal, por momentos me entretuvo, pero su performance es bastante lamentable, por el momento no recomiendo comprarlo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!